Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se ha confirmado la peor noticia para el Barcelona desde que soy culé. Y son muchísimos años que soy culé a muerte del mejor club del mundo, el FC Barcelona. Messi se va. Se va definitivamente. Y ya pesándolo en frío, después del mazazo que hemos recibido, sobre todo después de escuchar la rueda de prensa de nuestro gran presi ya en la puerta, estoy seguro que nadie tiene la culpa, ni Messi ni el club, ni tan siquiera la liga. Y voy a explicar por qué. Fue un querer y no poder. Nuestro presi dejó claro en la rueda de prensa que dio que no piensa hipotecar el club durante medio siglo por ningún jugador. Y que ninguno está por encima del club, ni el presidente, ni tan siquiera el mejor jugador del mundo. Y estoy completamente de acuerdo con él. Y referente a la liga, pues Jaume Roures, el fundador y propietario de MediaPro, el que deja la pasta del Barcelona, pues afirmó que la liga no tiene la culpa, de que el acuerdo con la liga estaba cerrado. Y es lógico, porque Messi es una fuente de ingresos muy grande, enorme, para Tebas y para la liga. Pero una cosa hay que dejarla clara. La caverna está manchando la imagen de Messi, o intenta manchar la imagen de Messi, que no lo va a lograr. Está diciendo por ahí que dejó al Barça tirados, que solamente juega por dinero, que no quiso rebajar la ficha. Es totalmente falso, es totalmente fake. Messi no quiso escuchar ninguna oferta, durante seis meses como mínimo. Messi ha aceptado la rebaja salarial a más del 50%, y no fue suficiente. Messi le han ofrecido el doble de lo que iba a cobrar este año en el Barcelona, y Messi lo rechazó. Pero Messi no nos dejó tirados. Simplemente, por causas económicas, pues no ha podido ser. Que os quede claro esto, que la caverna no va a lograr manchar la imagen de nuestro capitán, que para mí siempre va a ser nuestro capitán, nuestro gran ídolo, el mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Y os digo otra cosa, esto no es un adiós. Esto no es un adiós. Esto es un hasta pronto. Porque Messi va a volver al Barcelona para ser embajador del club. Y ahí lo dejo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya Laporta ya tiene prácticamente preparada la jugada maestra. Pese a la marcha de Messi, Antoine Griezmann va a ser traspasado. Es decir, que aunque Messi ha dejado al Barcelona, el Barcelona no piensa apostar por Antoine Griezmann y va a ser traspasado en este mismo verano, como afirma la misma fuente. Y la misma fuente asegura que Laporta ya tiene prácticamente atado al crack mundial que va a sustituir a Messi en el FC Barcelona. Y ese crack mundial va a ser nada más y nada menos que Erling Braut Haaland, y la misma fuente va a más, informa que el superdelantero noruego va a firmar por el Barcelona en este mismo mes de agosto para las próximas seis temporadas, cobrando aproximadamente unos 15 millones netos al año. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, aunque no quieran los haters. Y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!